El Carnaval de San Sebastián ya tiene reina infantil, la niña Telma del Carmen Herrera, que participó en representación de la Comisión de Fiestas del Carmen. También fueron coronadas como damas de honor las niñas Ramona Isabel García, que participó en representación de la Murga Las Guasonas, y Aitana Mesa por la Asociación de Vecinos del Molinito. Me siento muy bien y sé que mi abuela se ha esforzado mucho para hacer esto. Y yo creía que ella no podía ser más traje, porque ella se lo había hecho a más chicas y yo no sabía que podía ser más traje. En el escenario me he sentido muy bien y también me dicen que lo he hecho muy bien. Y estoy muy bien, muy bien.